Hola, buenos días. Mi nombre es Norberto Llanes. Soy entrenador de básquet desde un tiempo largo. Hoy estoy dirigiendo Unión Oral. Venimos a hacer la presentación en este momento en conferencia de prensa del plantel de Unión Oral. El plantel que a partir del día viernes 10 comenzará nuestra competencia en torneo federal. Y estamos preparándonos de la mejor forma con un muy buen equipo como para afrontar esta nueva temporada. Contanos un poquito el desarrollo que están haciendo los chicos de Unión Oral. Bueno, los chicos estamos entrenando desde el día 4 de septiembre en doble turno más el turno de prensa de los chicos. Y bueno, estamos entrenando los fines de semana, día a día y además le sumamos 4 amistosos en donde competimos en un torneo en Tarija, Bolivia. Y después esta semana fuimos a Tucumán para jugar con Tucumán Bebé, uno de los rivales directos de este torneo federal. Hoy en la presentación, ¿no? Del equipo, del cuadro. Hoy hacemos la presentación del equipo y la presentación oficial de la ropa o la indumenta del cuadro. Muchísimas gracias. Buenas, gracias. Hugo Buja. Hola, Ivo Bernica. Ernesto Galarza, Palomo, campeón varias veces. Hola, Nico Montero. Yo soy Federico Spinola. Buenas, Pancho Mesa. Buen día, Mariano Villagor, mi nombre. Hola, Emiliano Cardinetti. Hola, buen día, mi nombre es Carlos Navinano. Hola, soy Maxi Barrio Nuevo. Hola, Cristian Rey. Reiterando lo que es ya una costumbre acá en la Casa de la Cultura presentando el equipo de Unión Oral para esta nueva temporada 2014-2015. Temporada que siempre empezó con mucho sacrificio y con muchas esperanzas. En el nombre de la Asociación Oralense de Básquetbol también quiero agradecer a los jugadores presentes. que son muy importantes para el proyecto general que tenemos para el básquet de la ciudad y de la zona. Esta temporada 2014, que está empezando tal vez un poquito tarde por los problemas internos que tuvo la Cámara. se ve caracterizada por la modificación del reglamento, voy contando un poco también ante los periodistas. No nos vamos a cruzar con la zona NEA como hacemos usualmente, sino con la estructura del torneo a tres ruedas con el NOA. Otra cosa que vamos a ver como novedad, van a ser más intensos, la programación de partidos en esta primera etapa. Años anteriores estábamos acostumbrados a jugar un partido por semana y después recién en la segunda parte, los partidos se intersindicaban. Ahora los partidos ya van a arrancar con mucha intensidad desde octubre. Acá tenemos el título que hemos pasado. Nosotros votaríamos el 10 de octubre, el viernes contra Nicolás Villanés de Santiago del Estero, Mientras que el domingo, acá en Orán, con un viejo rival, que sería Asociación Tiro y Deporte Río Grande, ex El Bordo. Les votaríamos ese domingo, partido a los que están todos invitados, a vernos ganar contra Río Grande, ex El Bordo.